Opinómetro, rajo otra vez a Gustavo Pedro. Desaprobación como presidente llegó al 62,4%, solo el 26% lo respalda. La más reciente medición sigue mostrando números en rojo para el presidente a dos años de haber iniciado su administración como el primer mandatario progresista en la historia del país. La imagen se ha visto afectada por los escándalos de en entidades como la UNGRE. La firma TexCup presentó el lunes 26 de agosto de 2024 la más reciente encuesta denominada Opinómetro, para donde un radio en la que el presidente de la República, Gustavo Pedro, se bajó en el balance de su gestión que cumplió el 7 de agosto dos años y que sigue sin obtener el respaldo popular, contrario a lo que el primer mandatario ha manifestado en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. De acuerdo con la medición, el 62,4% de los colombianos desaprueba su labor como jefe de estado, frente a un 25,9% que la respalda. Con ello, el índice negativo se incrementó en un 0,4 puntos porcentuales, pues el 29 de julio el 62% rechazaba su labor al frente del ejecutivo, frente a un 26% que lo respaldaba, en datos que dejan mal parado al jefe de estado en la percepción de los consultados. Por su parte, el 6% dijo no saber del sentido de la pregunta. Usted aprueba desaprueba la manera como el presidente Gustavo Pedro está manejando el país, en tanto que el 5,7% prefirió no responder el interrogante, en un ejercicio que se llevó a cabo del 22 al 24 de agosto, un estudio que tuvo en cuenta a 702 ciudadanos, mayores de edad, presentes en las principales ciudades del territorio nacional. Pese a que en diferentes ocasiones el presidente ha rechazado las mediciones que muestran el evidente descontento de la población, y ha mencionado que tiene sus propios sondeos para medir el índice de su popularidad, la presente encuesta deja manifiesto que su grupo de simpatizantes cada vez es más reducido, y que incluso ya alcanza niveles de desaprobación que tuvo el expresidente Iván Duque Martínez.